Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Hoy vengo con una revisión, digamos, una revisión de una distro que, bueno, la usé bastante tiempo y ahora hace ya otro tanto tiempo que no la uso, pero bueno, nunca le quito el ojo porque, como todos sabemos, Manjaro es un proyecto que siempre cumple, siempre llama la atención, siempre está ahí y hace muchos, no sé, muchos progresos y hace mucho por llevar el Linux a todo el mundo, a todo el mundillo. Así que aquí estoy. Esta mañana he visto la cuenta oficial de Manjaro en Twitter, Manjaro Linux, que han lanzado, han lanzado la 20.2, la tercera previa. Veis aquí, tercera previa es de la 20.2. Creo que se llama Nivea, alzo Nivea, tercera previa, SXFC, pan, 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 y la ponen, ponen las ISOs a nuestra disposición para que la vayamos probando, la vayamos testeando. También han lanzado las versiones de KDPlasma. Veis aquí el anuncio KDPlasma 5.20.2 con PAMAC 9.5.12, lo mismo que la versión de XFC. Y también tenemos la previa de Genome 3.38, también con PAMAC. Estas son versiones previas, digamos versiones de prueba y testeo para que la vayamos probando y reportando si hay algún tipo de fallo. Simplemente lo único que tenéis que hacer, si queréis probarla, es picar en el enlace a donde tienen alojadas las ISOs, las imágenes ISO, y os bajáis. Yo me he bajado. Ahí está. Manjaro XFC 20.2, Pre-Trust Testing, 20, 10, 27, Lino 59 ISO, KDPlasma 5.9. Pues bueno, ya que os he informado de cómo hacer para bajarlas, si queréis probarlas, en mis tiempos, yo creo que esto seguirá igual, en mis tiempos, y si tú te bajabas una previa, una imagen testing como esta, y la mantenías, con el paso de los días, según se fuera actualizando, te llegaba todo y estabas a la última. Cuando salga la versión final de la 20.2, Nivea, iba a decir Nivea, Nivea, pues no tienes que hacer instalaciones nuevamente, no tienes que reinstalar de cero, simplemente se te queda el sistema ya a la versión estable. Mi tiempo era así, yo supongo que seguirá siendo así. Así que, venga, no la he tocado, simplemente he instalado el Goose View, ese, ese, digamos, visor grabador de webcam, para mostrar mi careto, como hago siempre, pero no sé cómo se, cómo funciona. No, he instalado Goose View, pero no me reconoce mi webcam pinchada por USB. Así que, no tengo ni idea cómo se pone una, una, perdón, Goose View, ¿no? Lo único que he instalado ha sido esto, ¿no? Goose View. Pues ahora sí funciona. Vamos a ver. Ahora parece que sí funciona. Ok. Un momentito, antes no me la reconocía. Un momentito. Un momentito, estoy por aquí. Vamos a ver. Es que no tenía yo, creía yo que no funcionaba. Ojo, cuidado. Así que, bueno, vamos a cambiar la frecuencia. A 50, que trabaja mi webcam. Los controles de vídeo, 640 por 480. Todavía no sé si va a captar la webcam, pero bueno, yo voy por aquí configurando mientras. Y así que, ahora, vamos a ver si se mueve a hacer aquí mi careto. Pues, no sé. No veo nada, ¿eh? No, no me veo, no me veo. USB Video, la ventana. No me veo, no me veo. Bueno, entonces vamos a quitarla. Vamos a quitarla, la vamos a dejar aquí de tonterías. Porque ahora se me ha quedado esto aquí. Fuera, ahora no se va. Madre mía. No se va Goose View Video. Parece que la ventana está ocupada, no responde. Sí, venga, fuera. A tomar viento. Pues nada, lo dicho. Quería mostrar ahí la webcam y no sé cómo hacerlo. Si vosotros sabéis, pues me lo dejáis en los comentarios, en la cajita de comentarios de este vídeo. Me dejáis cómo se muestra la webcam en máquinas virtuales, VirtualBox. Estoy en la VirtualBox. Cómo se muestra en la webcam para que se vean en el sistema instalado, ¿no? En el que está instalado. En la virtual, evidentemente. Lo primero que nos encontramos cuando abrimos esta previa de la 20.2. 20.2, pues eso, la ventana de bienvenida con acceso directo a, bueno, a todo. Léeme, foros, participa con nosotros, a la hecha de información, wiki, etcétera, etcétera, etcétera. Si no queremos que se nos muestre más, pues simplemente lo marcamos aquí, lo ponemos en colorado y ya está. Y cerramos. Bueno, pues si queréis, vamos a empezar ya con el tema. Voy a empezar con lo que siempre empiezo. Aquí antes me ha saltado de que había muchas actualizaciones. Voy a abrirlo. Voy a abrir para Mac. Que quitando Goose View, que no me ha funcionado. Lo demás no he tocado absolutamente a nada. Bueno, tenemos, perdón, un chorro de actualizaciones. Voy a cerrar Firefox. Vamos a ver por aquí. Confuse. Estoy confuso. Confuse inventó la confusión. Bueno, es una bromilla. Tenemos un chorrón de paquetes. Vamos a actualizar todo, ¿no? Venga, vamos a aplicar. 213 megas. Ok, mi contraseña. Siempre la misma, Linux. Taca, 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 taca. Y, bueno, pues vamos a esperar pacientemente. Madre mía. Ok, ok, ok. Muchas librerías como dependencia del 32B. Bueno, si son necesarias. Hay que aplicarlas y ya está. Vamos a esperar que se descargue pacientemente. Se va a actualizar el Kring, el archivo de claves de ARS. O sea, en mi Anarki, en mi Anarki Linux, en mi ARS, en mi equipo Lenovo, daba un error de confuse. No se podía actualizar por eso mismo, porque había que actualizar las llaves de ARS primero. Como hacía tiempo que no encendía, pues tenía un golpetazo enorme de actualizaciones y con ese error, pues no se me actualizaban. Lo que hice primero fue reinstalar el archivo ARLINOS Kering, ese que se ha aparecido. Y una vez ya sabéis que reinstalar, se instala el último, ¿no? Pues se instaló el último, se actualizó y ya pues todo correcto, ¿no? Porque me decía que era el repositorio de Confuse, la firma del desarrollador, del paquete, de que mantenía el paquete que no era válido, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se actualizó todo el tema del archivo de claves, pues de la firma de toda la gente que aporta, pues ya todos los desarrolladores ya se actualizaron sin problemas. Y aquí estamos, pues bueno, actualizando, actualizando en PAMAC. PAMAC, como ya he visto en Twitter, es el último. Y ya sabéis, esta GUI está aquí para ver los archivos de repositorios, pues de forma gráfica, cómoda, pues para quien guste, ¿no? Puede estar por aquí o el que guste de usar la terminal como siempre se ha hecho con Pac-Man, pues usa la terminal. Y el que guste de usar, por ejemplo, en AUR archivos por la terminal usando un helper como Jai, que es el más popular, el más extendido, pues usa la terminal con Jai, como hago yo en mi Anarchy, en mi Arch, y ya está. Y ya tengo mi sistema actualizado. Bueno, vamos a explorar. Veis aquí a PAMAC, maravilloso. A mí me encanta PAMAC. Digamos que es el equivalente, con sus diferencias, evidentemente son cosas distintas, es el equivalente a Synacti de Debian. Pero a mí me encanta PAMAC. Y aunque a veces no instala cosas desde PAMAC, pero sí para bichear paquetes, para ver cómo se llaman. Y luego, pues vas a la terminal. Y si quieres, vea, pues aquí hay un cura. De hecho, me ha asustado un cura. Bueno, que para instalar también de PAMAC totalmente, totalmente válido. PAMAC es un invento de la gente de Manjaro, no olvidemos. Bueno, más categorías. Foto, vídeo, música, productividad, comunicación, educación y ciencia, juegos, utilidades, desarrollo y todo, ¿no? Tienes categorías, grupos, repositorios. Tenemos aquí el core, extra, community y multilip, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo en categorías cuando se resmía. En instalado, pues tenemos esta leña, esta leche, ¿cómo se llame? Esta opción, con todos los paquetes que están instalados, evidentemente, están aquí en Colorado a la derecha, con la opción eliminar, pues ya está instalado. Y en actualizaciones tenemos lo que acabamos de ver antes. No hay ningún paquete porque ya hemos actualizado. Y evidentemente, si nos vamos a cerca de PAMAC, 9, 5, 12. 9, 5, 12, ¿ok? Pues ya está. Vamos a cerrar PAMAC. Ya tenemos todo el corriente. Abajo tenemos el calendario típico, el leche este de volumen, ¿cómo se llame? Lo de energía cuando se resmía. Lo de la red. El iconito de PAMAC. El portapapeles, el iconito. Tenemos dos escritorios, uno y dos, virtuales. El iconito también de volver al escritorio de manera directa. Así ya estamos. Fondo de pantalla, un poco lúgubre, diría yo. No está mal del todo, pero tampoco... Aquí tenemos el iconito, el iconito del whisker menú. El panel, pues vamos a bichear un poquito el panel. Preferencias de panel. Ok. Vamos a aquí agrandar un poquito. Pues tenemos esta configuración del panel. El tamaño, el 36, una fila, longitud 100%, apariencia, pan, pan, tamaño de icono 28, opacidad para arriba, para abajo 100, 100, y elementos, pues todo esto. Ya sabéis que aquí, si queréis quitar algún elemento de la bandeja del sistema, simplemente, no sé, a la notificación, picamos y aquí, a las rayicas, pues aquí podemos marcar, desmarcar, tamaño máximo por icono, pan, 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 pan. Todas estas cositas que ya la gente que use, tenemos ahora, por ejemplo, el pulse audio, la gente que use XFC ya se sabe de memoria, prácticamente no tenemos que decir nada, ¿no? Para que vamos a contar más cosas y esto ya lo sabemos todo el mundo. A mí me gusta XFC, ojo, cuidado. ¿Qué versión de XFC tenemos? ¿Qué versión tenemos? Acerca, acerca de XFC 4.14, distribuida por Manjaro Linus. Manjaro Linus fue una distro de las que puso XFC arriba en las noticias de todas las páginas del corazón linux. La noticia del corazón de Linus. Manjaro siempre ha sido su sabor XFC el tope, el tope de gama. El torpe de gamas. Bueno, clic derecho sobre el escritorio. Tenemos abrir, crear, crear, carpeta, documento, terminal, tuner como rot. Uy, tuner como rot. Nautilus y Dolphin no se abren como rot. Desde la interfaz gráfica. Bueno, propiedades y aplicaciones. Vamos a abrir Nautilus, tuner como rot. Venga, contraseña. Como rot, arroz con leche. Venga. Aquí tenemos, no es recomendable, ¿eh? Ojo, abridlo como rot porque si tocáis algo y borráis algún archivo del sistema, ojo, cuidado, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Pero bueno, yo quería probarlo y aquí tenemos a tuner como rot. Abierto como rot o como root, como root. O root Lorenzo. Bueno, tenemos aquí el whisker menú. Vamos a opinar primero un poquito qué me parece de los colores. No está mal. Está menos fea, está menos fea que de costumbre, que otras veces. Hay que reconocer que los desarrolladores de Geneolinus y de software libre tienen una, son héroes. ¿Por qué no decirlo son héroes? Los héroes trabajan contra viento y marea, por el desarrollo del software libre, por estas distribuciones, aplicaciones, para ponerlas al alcance de todo el mundo de una manera libre y gratuita. Son héroes. Y hay respetos al máximo en ese aspecto. Pero DJ Candy no van bien. No van bien. Son regulichis. Hacen unos artwork regulichis. No tienen más que ver el concurso que ha hecho Debian para el artwork de la próxima Debian Estable, Debian 11. Y lo que han aportado una milla fea y yo. Pero bueno, Manjaro va mejorando. Con este tema oscurillo, el borde de ventana va mejorando poco a poco. Poco a poco. Bueno, vamos a abrir, por ejemplo, lo que vimos aquí. He notado una conmoción en la fuerza. He notado que ahora si agarro de las esquinas, hay más facilidad. Antaño, antiguamente, primero que todo, antiguamente, cuando yo ponía el puntero de ratón en una esquinilla, me costaba mucho trabajo. No conseguía, que iba a decir otra palabra, agarrarlo, agarrarlo, lo arrastro, no conseguía. Pero ahora si dejo el puntero sobre la esquinita de abajo, por ejemplo, ¿veis que se cambia? Más facilidad que antes. Entonces, bueno, no está mal, no está mal, está pasable. El artwork de Manjaro XFC está pasable, no está mal. Vamos a dejarlo así, para mi gusto, ¿eh? Ya sabemos que los gustos son como los culos que cada uno tenemos al nuestro. Bueno, entonces vamos a Whisker Menú, que nos trae esta pre. Tenemos aquí, pues bueno, el teleconeo, pam, 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 pam. Vamos a ver las aplicaciones, la que tenemos en favorito, o sea, es el emulador de terminal. Vamos a probar si las esquinas también van con el emulador. Y arrastro. Sí, sí, ya, funciona mejor. Voy a volver a Manjaro. Voy a volver a XFC. Xbase. Bueno, funciona mejor. Venga, seguimos. En Tuner ya lo hemos abierto, navegador web, no sé cuál viene predefinido ahí en favoritos, pero sea que sea... Ah, Firefox. Ok, como no veía el icono de Firefox. Vamos a ponerle el menú bar. Tenemos 82.0.2, el último, el último a día de hoy, madre mía. Y queda bien, que el tema este le pega, le pega a Firefox. Ya te digo que no está mal, no está mal el artwork no predeterminado, predefinido. El fondo quizás, el fondo quizás, cambiarlo. Lector de correo. Bueno. Y ahora aquí tenemos... Tenemos, pues, en accesorios tenemos todo esto. Una barbaridad de cositas. ¡Bah! ¡Bum! ¡Buh! ¡Buh! ¡Cuánta cosa, madre mía! Yo destacaría, no voy a leerla toda. Yo destacaría, editor de menú, por ejemplo, que esto hace mucho tiempo que no lo veo. Menú libre. Menú libre, pues destacaría aquí el menú libre. Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo aquí. Y esto es para configurar nuestro menú. Tenemos aquí, pues, la configuración, accesorios, por ejemplo, aquí en Internet. ¡Ay, del Internet, del Internet, del Internet! Y tenemos cada entrada en el menú Aplicaciones, Internet. Tenemos cada entrada por si queremos, ok, si queremos retocarla, ¿eh? Ok, está bien. Steam, mmm, yo si yo, si yo, si yo tuviera, no es que hago cuánta cosa barrería, no. Si yo instalar a manjarlo, yo quitaría Steam porque a mí Steam, mmm, la juego, no me... Mmm, 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 yo el dominó, el parchís, el teto, y eso sí, pero el juego, no. Mmm, bueno, accesorios. ¿Acesorios? ¿Hay algo más que destacar? No, en fin, ya lo estáis viendo. Vamos a agrandar un poquito el whisker para que se vea mejor, ¿no? Ok. Porque vamos a estar ahí con cosas chiquitillas pudiendo agrandar esto, ¿no? Y, bueno, pues tenemos todo esto. Pam, pam, HP. HP, yo no tengo HP en mi vida. User Guide, Notas, Mousepad, el editor de texto de XFPC. El sensor, el grabador de aplicaciones CDDB todavía existe, madre mía. Oh, my God. Vamos a abrir el gestor de tareas. Ah, un poquito, un poquito básico de XFPC, pero bueno, para ver aquí, luego podemos tirar de Htop, de Invite Top, de Pit Top, y todas estas cosas que acaban en Top, para ver, monitorear nuestros recursos de sistema, ¿no? Bueno, cerramos aquí. Vamos a seguir. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, en Educación? Libre of Image. En Configuración, bueno, tenemos lo que es todo, lo propio de Configuración, que lo vamos a ver en el propio de esto de Configuración, como se llame. Manjar o notificar Settings, ¿ok? Arriba o abajo. Bueno, tenemos una cosa que da miedo aquí, de cosas, madre mía, que completísimas manjaron este sistema en este sentido para configurarla, ¿no? Ok, vamos a abrir el gestor de configuración de Manjar, por ejemplo. Esto yo lo quería dejar para lo último, ¿no? Pero bueno, aquí, vamos a dejarlo para lo último. Ahí está. Esto es el corazón de Manjar, o esto es una auténtica maravilla. Esto es una auténtica maravilla. Bueno, vamos a cerrarlo, lo que lo vemos un poquito más tarde, con más detenimiento. Aparte de administrador de configuración, tendríamos el otro configuración, que no me acuerdo ahora, que es de Manjar Notifier Settings. Que es bueno para el tema de configurar las notificaciones, que bueno, que aquí lo podemos configurar a nuestro gusto. Vamos a seguir con, 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 con gráficos, ¿no? Gráficos, G-Color 2, LibreOffice Draft, el engine, no puede faltar en cualquier distro que se precie, y el visor de imágenes vía FUNIOR. A mí me gusta mucho, es muy sencillo y muy elegante, como pone por aquí, por detrás y por delante, muy sencillo y me encanta. Yo cuando abro una imagen solo quiero verla, no quiero, no quiero evitarla desde el visor de imágenes, para eso ya existen otras cosas. Bueno, en internet, ahí en internet, Pigeon todavía existe, oh my god, Pigeon existe todavía. Firefox y larga vida, Pigeon, yo lo he usado muchísimos años. El navegador Firefox por excelencia, el mejor navegador web del universo, digan lo que digan, digan lo que digan. Chaz, para IRC, todavía existe IRC, Steam, a mí esto de, pero bueno, los juegos son, mueven miles de millones a nivel mundial y bueno, a la gente le gusta jugar. Thunderbeard, pues el de este de correos, el gestor de cuenta de correos, esa cosa ya me entendéis. Juegos, Steam, mmm, mmm, no, vamos a pasar aquello, Steam. Audacius, como de música, como, esto es para escuchar música, como se llama, un reproductor de música, el control de volumen que vimos antes. Goose View, que esto lo he instalado yo, para ver si ponía la webcam, pero como no lo consigo, soy muy torpe. Si sabéis cómo mostrar tu webcam USB en un sistema que está virtualizado en VirtualBox, me lo dejáis, por favor, por favor, os lo pido. Adiós, le pido que si me muero sea de amor. Bueno, dejádmelo en los comentarios, ¿ok? Gracias. El V, este de, el test para el tema del vídeo y la cámara y todo eso. VLC, viva VLC, viva VLC. VLC, que es video LAN, no puede faltar, eso es lo mejor que existe en el mundo entero. Y para grabar CD y DVD. Oficina, oficina, tenemos chicas nuevas en la oficina. ORAGE, diccionario, pam, pam, hora y toda la suite ofimática LibreOffice. Debo decir, primero que todo, debo decir que en la instalación te da a elegir nada, LibreOffice o la otra que no es libre. ¿Cómo se llama? No sé qué office. No acuerdo, no, no recuerdo. Madre mía, ya no me acuerdo. Bueno, que yo elegí LibreOffice. De las dos opciones que te da, bueno, te da tres, o nada, o LibreOffice o la otra que no es libre, pues yo elegí LibreOffice. La otra no me interesa para nada. Yo ni siquiera abro LibreOffice, así, a ver si me entiendan, no me hace falta. Pero por tener algo de oficina instalado. Y el de este, el QPDFView, que será para ver PDF, supongo yo, por su propio nombre indica. En otras tenemos HPSCAN y en sistema tenemos todas las cosas del sistema. Oh, my, God. Lo de Pamá, que cambio de nombre en masa, que no es el increíble Hulk, que antes se llamaba la masa. Estas tareas Tuner, Gepart, para gestionar particiones, es el mejor que hay, no existe otro. H2 también viene instalado. Vamos a abrir H2. Ok, venga. Y ahora me cuesta más agarrar un poquito por aquí. Por abajo me cuesta menos. Aquí tenéis H2. Que bueno, dentro de lo que cabe, yo le he dado dos núcleos virtuales. Dos núcleos a la virtual. ¿Veis? Y le he dado, le he dado también swap. En el instalador te deja elegir si no quieres swap, me parece. Si quieres swap en archivo, que crees en directorio, que crees swap como un directorio, una carpeta de sistema. O si quieres swap con o sin hibernación. Yo elegí en el instalador, que era para virtual o simplemente para esto, elegí swap sin hibernación. Ok, eso elegí yo. Bueno, y lo que le puso el instalador de manera automática, elegir esa opción, que fueron 3 gigas y algo. Aquí tenéis perfectamente esto. Bueno, ahora que más tenemos por aquí. Sistema, manjaro, hello, hello, it's me. Abajo y timeshift y el visor de sensores. Bueno, vámonos a la joya de la corona. Bueno, eso es lo que trae. De aquí tú puedes quitar lo que no quieras y poner cosas que te hagan falta. Tampoco. Ah, es que no sé qué, qué manjaro trae. Pues coño, quita y pon. Lo que quieras, lo que quieras. Tampoco vamos a estar ahora. Una cosa. Esta distro que hay gente currando. Hay 24 horas prácticamente al día para ofrecer esta maravillosa distribución. Tú vas a protestar ahora porque te has metido. Una cosa que no quieras, pues quítala. Y si quieres otra cosa que no venga, pues la pones y punto pelota. Vamos a dar aquí la gente un poco... Venga. Bueno, ya fuera de tonterías. Vamos a agarrar, agarrar aquí. Que esto no me trajo todavía. Venga. Acerca de mí. Acerca de mí. Llega de mí. Ya no quiero. Tú quieres. Bueno, mi nombre es Yoyo. Y lo demás se lo podéis rellenar a vuestro antojo. Ajuste de administrador del portapapeles. Oh, my God. Esto es nuevo. Oh, madre mía. Comportamiento, acciones, historia. Esto no lo conocía cuando se era mía. Ahí está muy bien. Ajuste de administrador de ventanas. Apariencia. Vamos a ver. Pues trae el match. Match. Que sí, creo que es mar en inglés. En estilo. Y el match. El match. Iconos o iconos. Los papeles maya o maya. Tipos de letra. Y configuración. Ok. No está mal. No está mal. El hardware no está mal. No está mal. Aplicaciones preferidas. Pues para elegir. Pues evidentemente. En navegador hay que usar Firefox de otra vida. Y en Thunderbird en correo. Utilidades Unar y XFC. Esto está todo correcto. Aquí no hay nada que arriesgar. Madre mía. Área de trabajo. Configuración de gestor de archivos. Escritorio. Ventanas. Cabun. Bantum. Manager. Esto creo que es para Plasma. Para el tema ese. De... Manipulación. Para los temas. Cabantum. Notificaciones. Panel. Terminal de XFC. Notificaciones también las podemos configurar. ¿Veis? En general. Pues los segundos. Donde se muestra un superior derecha. Yo 10 segundos. Está mucho ahí dándole. Dando la lata. La notificación. Yo la dejaría entre los segundos. ¿Ok? Y bueno. Y esto ya pues prácticamente. Así está. Venga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En hardware tenemos administrador de energía. Extraíbles. Pantalla. Colores. Perfil de ratón. En sistemas. Bum, 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 bum. Añequitas. Sock. Kaspamag. GTK del IGDM. Cortafuegos. Pum, pum. Gestor. Y bueno. Bluetooth. Manjaro. Esto ya lo vimos antes. Notifica... Para el tema de las notificaciones. Y aquí está el corazón. El auténtico bicharraco, ¿no? Digamos, de manjaro. Lo que la convierte en una cosa inigualable. Tremenda. Si hablamos de distros. Distros con perfil de Arch Linux. Ya no voy a decir basada. Voy a decir con perfil. Con perfil. Bueno. Configuración regional. Cuando lo abrimos. Creo que es Adoclino. Venga. Hay que instalar paquetes. Bueno. Hay que instalar paquetes de idiomas que faltan. Pero. ¿Dónde está la opción? Porque me salió un aviso. Que me dijo. Faltan paquetes de idiomas. Aquí está, ¿no? Venga. Pero me salió un aviso flotante aquí. Aquí. Aquí abajo a la derecha. Bueno. Y ahora veis. Paquetes de idiomas disponibles. Tenemos todo esto. ¿Ok? Y paquetes de idiomas instalados. Y nos faltan todos estos paquetes de idiomas. Que simplemente. Veis aquí. Puede instalar paquetes de idiomas adicionales. Está todo marcado. Es. 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 Español. Español. Es. 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 En inglés. Instalar paquetes. Le damos aquí. ¿Estás seguro que quiere continuar? Y es. Y es. Claro que sí. Claro que sí. Guapi. Venga. Vamos a poner nuestra contraseña. Taca. 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 Se está bajando los paquetes de idiomas faltantes. Para que la configuración de nuestro manjaro en el tema de idiomas sea totalmente correcta. Y estupenda. Y que podamos decir. Oye. Mira que ya tengo un manjaro. Uy. ¿Cómo la tengo? Madre mía. Una cosa tremenda. Bueno. Pues todas estas cositas. ¿No? Y ahora veis que ya no hay nada. No hay ninguna lista aquí. Porque ya. En fin. Ya hemos hecho ese paso. Pues venga para atrás. Núcleo. Kernel. ¿Qué? Doble click. Un click. Un click no se abre. Será doble click, ¿no? Venga. Doble click. Bueno. Tenemos por aquí. Tenemos el 5DRC2 en experimental. No lo instalamos. Es un kernel todavía muy experimental. 5DRC2. Nada. Tenemos el 591 RealTank. Esto es para la gente que se dedica a temas de la música que quieren. Yo que me dedico al audio. No a nivel de la gente esta. Pero si me dedico al audio. Uso carnes normales. No RealTank. Y voy también. También lo digo. Y bueno. Pues tenemos también los 5818 593. Que es el que está instalado. Veis aquí. En ejecución. Instalado. Si le damos a desinstalar. No me lo va a desinstalar. Porque lo tengo instalado. Y se está ejecutando. Evidentemente. Mi consejo. Mi consejo siempre es el mismo. Si os va bien en el kernel actual. 593. Que es el último estadio de hoy. El último estable. No hay que hacer nada. No hay que hacer absolutamente nada. Lo dejamos como está. Porque vamos a tocar. Si algo funciona. No lo toques. Ahora bien. Ahora bien. Si quieres un segundo kernel. Por sí. Por sí. Por sí. Pues entonces. Yo como segundo kernel. Te aconsejaría. Cuando se resmía. Un LTS. Un LTS. Y pues podríamos tirar. Por ejemplo. Del 5474. LTS recomendado. Instalar. Entonces. Cuando lo instalamos. Y reiniciemos. Desde el group. Si configuramos nuestro group. Podremos elegir. Uno u otro. El LTS. O el corriente. En este caso. 593. Pero ya os digo. Si queremos un segundo kernel. Si queremos. Si no queremos un segundo kernel. No. Tampoco. A ver. Entendáis. Si queremos un segundo kernel. Si no. Pues no. 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 No va bien perfectísimamente. Con el. Con el que viene instalado. Por defecto. Y ya está. Y aquí para abajo. No voy a mirar más. Porque bueno. Hay más kernel. LTS. 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 Más cuatro. Más. 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 Tampoco. Vamos ahora. Volvernos locos. Instalando kernel. ¿No? Así que bueno. Cuentas de usuario. ¿Qué cuentas de usuario? Aquí estoy yo yo. Vamos a ponerle un iconito bonito. El 13. Qué feos son todos. Madre mía. Mira. Este. Este voy a poner. Bueno. Ahora me pido. Ahora no. Ahora no me voy a cambiar. Me voy a dar coraje ya. Venga. Que ahora estamos hasta ahí. Fecha y hora. Tenemos ahora aquí para configurar de la manera perfectísimamente. Una cosa. Vamos. Tremenda. Teclado y configuración de hardware. Aquí si tenéis una gráfica NVIDIA. Si tienes una gráfica MD. De que requiera drivers propietarios. Pues os tendrá las opciones aquí para instalar. Yo estoy en una virtual. Estoy en una virtual. Bueno. Pues me sale lo de la BESA para que funcione. Yo elegí iniciar. Cuando inicié el manjar o elegí la opción con drivers libres. En el boot. En las opciones que te da DOO para cambiar el teclado. Para cambiar el idioma. Etcétera. Etcétera. Elegí los drivers libres. Y aquí estoy. Y bueno. Pues a mí me sale simplemente lo de modes settings. Y lo de la virtual. Y esa. Decir otra cosa muy importante. Ya que estamos aquí. Que en la virtual. Cuando yo he iniciado manjar de virtual. Antes de instalarla en modo live. Me ha permitido redimensionar la ventana de la virtual. Para poner la pantalla completa. Como estáis viendo. No he tenido que instalar el virtual web edition. Desde el anfitrión. El otro se llama el sistema virtualizado. Que no me sale la palabra. Pues bueno. Pues no he tenido que hacer esas cosas. Que sí llego a hacer en otras distros. Simplemente. He iniciado manjar o en la virtual box. Cuando se me ha iniciado. He agarrado la esquina. La de eso. La he tirasado. La he tirasado. Lo he puesto pantalla completa también. Y aquí la tenéis. No he tenido que hacer nada. Pues esta sería manjar o en 20.2. Dije. Bueno. La quiero salir. Esta sería manjar o manjar o qué manjar o madre mía. Manjar o 20.2. Creo recordar que dije. Qué cabeza la mía. Oh my God. Bueno. Vamos a irnos al historial. A ver si me recuerda. Manjar o Enjoy the Simplicity. Manjar o 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 Manjar. No me acuerdo. Es verdad. Es que no me acuerdo. Manjar o 20.2. Tercera previa. Ok. Tercera previa. Es con el kernel 59. 593. Pamag 9512. El gestor de paquetes. La GUI. La GUI. La GUI para Pacman. Y en este caso estoy probando la versión XFCE 4.14. ¿Queréis que haga revisión de la Manjar o KD Plasma 5.22? ¿Queréis que haga revisión de la Manjar o Genome 338? Si es así, dejármelo en los comentarios. Si es así, dale al like a este vídeo. Cuanto más like tenga, más... Ya estoy yo como lo... Si este vídeo consigue 20.000 likes... Eso yo no consigo la vida, ¿no? Pero bueno. Si este vídeo consigue 20.000 likes, hago otro... No sé qué. Yo, mira, yo voy a bajar listo. Voy a bajar la cantidad. Si este vídeo... Si este... ¿Cuántos pongo, madre mía? No puedo subir mucho porque si no... Si este vídeo consigue... Iba a hacer consigue y consigue, madre mía. Si este vídeo consigue... 100 likes. Lo voy a dejar en 100. Tampoco mucho, ¿no? ¿Eh? 100 está bien, ¿no? Tampoco mucho, ¿no? No me digáis que es mucho. Venga. Si este vídeo consigue 100 likes, 100 me gusta, hago una review de la versión KD Plasma, de esta tercera previa, y de la versión Genome. 100 likes. 100 likes. ¿Ok? Pues, venga, muy importante. Y, sobre todo, si sabéis cómo se pone la webcam en un equipo virtualizado en Virtual Boss, la webcam USB, me lo decís también para que la ponga, que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Así que, venga, muchas gracias por estar aquí. Agradecido y emocionado. Solamente puedo decir gracias por ver... Que me ha asaltado el copyright. Venga, un saludo. Comparte este vídeo. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita, etcétera. Etcétera, etcétera. Nos vemos. Chao. Veáis. ... Gracias.